Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse, muchas muchas gracias. El frente frío número 12, su masa de aire polar y la vaguada prefrontal generarán Vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras en Nuevo León y Tamaulipas Chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el noreste, oriente y sudeste del territorio nacional con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Chiapas Evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz además de marcado descenso de las temperaturas sobre el noroeste, norte y noreste del país Abundante ingreso de humedad del océano pacífico generado por una corriente de vientos máximos ocasionará lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre el occidente, centro y sur del país Resumen del pronóstico del lunes 27 al miércoles 29 de noviembre de 2023 Durante el lunes, el frente frío número 12 se extenderá sobre la mesa del norte, la mesa central y el sureste del territorio nacional Mientras que el martes y miércoles se extenderá con características de estacionario sobre las mismas regiones durante el periodo de pronóstico, mantendrá su interacción con el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una corriente de vientos máximos, condiciones que originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes a intensas en Puebla y la península de Yucatán así como chubascos y lluvias fuertes en estados de la mesa del norte, mesa central y oriente del país Las lluvias mencionadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas La masa de aire polar asociada al frente ocasionará evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas además de marcado descenso de las temperaturas, ambiente matutino y nocturno frío a muy frío con heladas durante las madrugadas sobre el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional asimismo durante la noche de lunes, la madrugada y mañana del martes se pronostica la posible caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas con elevaciones superiores a 4.200 msnm del centro y oriente del país nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba Durante el periodo de pronóstico, el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una corriente de vientos máximos, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente y sur del territorio nacional Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos Lunes, 27 de noviembre Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 mm, Veracruz, Sur, Chiapas y Tabasco Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 mm, Puebla y Oaxaca Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 mm, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Yucatán Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 mm, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo Intervalos de chubascos, 5 a 25 mm, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos Lluvias aisladas, 0.1 a 5 mm, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua Probabilidad de caída de nieve o agua nieve durante la noche Cimas montañosas por arriba de 4.200 msnm del centro y oriente del país Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba Evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 km por hora Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 3 a 5 metros Litoral de Veracruz y Golfo de Tehuantepec Y con rachas de 60 a 80 km por hora Posible formación de trombas marinas y oleaje de 2 a 3 metros Litoral de Tamaulipas Rachas de viento de 40 a 60 km por hora con tolvaneras Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes Sierras de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes Sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius para la madrugada del martes Sierras de Nuevo León, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos Martes, 28 de noviembre Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros, Veracruz, Sur, Chiapas y Tabasco Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Oaxaca y Campeche Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Puebla, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Guanajuato Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes Probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la madrugada y mañana, cimas montañosas por arriba de 4200 msnm del centro y oriente del país, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba Evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 milímetros, Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 3 a 5 metros, litoral de Veracruz y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, litoral de Tamaulipas Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán y Guerrero Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados C con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del miércoles, sierras de Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos Miércoles, 29 de noviembre Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Veracruz, Sur, Chiapas y Tabasco Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nayarit, Puebla y Guerrero Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes Evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 3 a 5 metros, Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en litoral de Tamaulipas y Veracruz Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán y Guerrero Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados C con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del jueves, sierras de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala Temperaturas mínimas de menos 5 grados C, Sierras de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Tlaxcala, 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 T